El IBEX 35 ha cerrado en sus máximos anuales gracias al empuje de la banca. Además, se sitúa solo a un 2,1% de acabar el año 2016 en positivo. Concretamente, el selectivo español ha avanzado un 1,33% y se ha situado en los 9.340 puntos. La decisión de la subida de tipos de 25 puntos porcentuales de la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido celebrada con grandes avances por parte del sector bancario español. De hecho, Banque ha sido la entidad que mejor comportamiento ha tenido en el IBEX 35 con un avance de más del 6%. El resto de bancos que cotizan en el selectivo español han cerrado con subidas de más del 2%. Sin embargo, ha sido Grifols el valor que mejor comportamiento ha tenido en el selectivo con un avance de casi el 7% debido a la compra de la unidad de diagnóstico de la estadounidense Hologic. En el otro lado, Red Eléctrica ha sido el farolillo rojo de la sesión. Sin embargo, hay que hablar otro día más de Mediaset que ha caído un 1,6% debido a que Vivendi cuenta con el 20% de participación en la cadena italiana. Las bolsas europeas también han celebrado la decisión de subida de tipos de la FED con ganancias. Por su parte, el Banco de Inglaterra ha decidido este jueves mantener los tipos en el 0,25% y el programa de compra de activos. De vuelta a España, Funcasa ha elevado la previsión de crecimiento para este año para España hasta el 3,3%. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.